Fue bárbaro, la respuesta fue inmediata y en cantidad, en muchísima cantidad de todas las cosas que nos donaron. Lo llevamos el sábado pasado, lo llevamos, fuimos hasta San Marcos Sierra, ahí lo dejamos, se lo dejamos a una patrulla voluntaria que lo va a distribuir y bueno, chochos. Bien, ¿qué cosas llevaron? ¿Qué pudieron recolectar aquí en Besa? En Besa y en la región, porque tengo entendido que tenían... Sí, nos colaboraron de Perdice, de Cabrera y bueno, la gente de acá. Y recolectamos todo lo que era gasa, todo lo que es medicina, mucha cantidad, las cremas para cuando se quemen y todo eso, alimentos y bueno, ropa. Ropa de trabajo que nos pedían, logramos conseguir bastante de hombre y bueno, y chochos y chochos. Bien, ¿qué vieron ustedes cuando llegaron allá? ¿Cuál es la situación? En principio el incendio y por otra parte, ¿ustedes qué observaron en cuanto a la situación social? En principio, bueno, sí, el incendio y... a la zona donde nosotros... el incendio está como más metido adentro, digamos, al monte. La situación social es pobreza, porque esos pueblos viven de turismo y hoy eso no está funcionando. Entonces, sí, fue justo, digamos, estuvo buenísimo porque fue para la gente que fue damnificada con esto y para la gente que necesita también realmente, que hay mucha pobreza. Bien, ellos siguen trabajando combatiendo el incendio, ¿no? Sí, ellos, estas patrullas solidarias son personas del lugar, paisanos que ya viven ahí y personas que, bueno, más jóvenes que viven ahí, que desinteresadamente y voluntariamente van a apagar el fuego. Porque, sí, porque defienden su lugar. Sí. Sí. Claro, claro. ¿Y están todavía los bomberos trabajando? O sea, ¿y son las que están riendo? Claro, están en el, ¿cómo se dice? En las guardias de ceniza, o sea, hacen guardias las 24 horas. Bien. Se andan patrullas en distintas horas, creo que 8 horas más o menos, como cada una. Está el cordón de bomberos como adelante, antes de cruzar, y ahí después pasan ellos al control este de ceniza. En momentos está como controlado, y depende de los vientos, nos explicaban, se prenden un poco más, sí. O sea, que ellos están en alerta permanente. Exacto. Encima el clima no colabora, porque hay viento todo el tiempo. ¿Qué queda después de esto? Porque ustedes llevaron las donaciones, pero parece que la gente, la entrega de los vecinos de aquí también ha sido también importante. ¿Insistir con este tipo de campañas aquí? ¿Cómo van a avanzar? ¿Han pensado en eso? Sí, nosotras. Nosotras, o sea, nos sorprendió. Fue una charla, somos amigas. Fue una charla, surgió y fue enorme. La satisfacción, creo que nosotros tenemos que agradecer a la gente que colaboró, a la gente que recibió, porque lo que pasó adentro de uno fue hermoso. Y sí, hay que insistir con esto, porque la gente es solidaria, nos ha ayudado también, mucha gente, industria y todo. Pero la gente que por ahí es más humilde fue la que más colaboró, que es la que sabe de necesidad, fue un paquete de polen, pero fue la que más colaboró. Y sí, sí chicos, porque es más lindo dar que recibir y hay gente que lo necesita. Y cada uno puede poner un pequeño granito de arena, es un montón. Bien, ustedes decían que, bueno, la posibilidad de continuar con estas colectas, ¿tienen alguna fecha, algún próximo viaje para hacer? No, por ahora no, vamos a ver qué pasa con lo que seguimos recolectando. Como le dijimos, nos queremos comunicar con alguna gente de acá que también sabemos que lo hace. Y bueno, para poner de acuerdo si ellos pueden y si no organizaremos nosotros otro viaje a otra zona, o bueno, sí, donde más se necesite. Pero ya tenemos los contactos, vamos con quien a hablar, entonces está bueno. Eso está bueno. ¿Tuvieron vinculación con algún dirigente, con algún referente de un municipio o algo así? No. ¿Con los vecinos? Con los vecinos, sí. Con los vecinos porque justamente todas estas comunas, las presidentas, no sé cómo se dice, las comunas, nos dijeron como que tratemos de hacer a cargo a alguien que reparta justamente y que conozca a la gente del lugar. Porque dice, ellos se conocen todos, entonces como que, y bueno, y por eso pusimos como a mi hermana en esto de repartir y todo esto. Bien. ¿Cuántos fueron de aquí de esas llevándolos a hacer eso? ¿Seis? ¿Seis? Seis. Bien, bien. Eso está, eso estuvo bueno. Hay equipo, 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 equipo. Eso estuvo bueno. Sí, y un montón de gente que colocó atrás, o sea, seleccionando ropa, ayudándonos a la taja, que le recontra agradecemos también porque todo el mundo lo hizo, dejó su cosa y lo hizo de corazón para, bueno.